Muy buenas tardes, estamos aquí en un evento en el cual participó usted con el exgobernador René Juárez Cisneros, Claudia Cruz Macío, por la fórmula para una senaduría, en el cual se sumó el PRI a un consejo extraordinario aquí en las oficinas del PRI Chilpancingo Herrero. Quisiera que nos diera su opción de este mayor evento. No, pues es el desahogo de lo que será la integración de los candidatos que participarán en el próximo proceso electoral. Ya se tiene el candidato a presidente de la República por parte de nuestro partido, que es el PRI, el señor Enrique Peña Nieto. Hoy se determinó ya la fórmula de quienes habrán de integrar las candidaturas rumbo al Senado, que se dice René Juárez Cisneros y Claudia Cruz Macío. Ahora el día 27 de este mes habrá de llevarse los registros de los que aspiran a ser candidatos a diputados federales. Las convenciones estatales para el caso de senadores habrá de hacerse en la segunda semana del mes de febrero. Y las convenciones para las candidaturas a diputados federales habrá de hacerse en la tercera semana del mes de febrero. Y después de ello vendrá ya la convocatoria para la selección de los que habrán de ser candidatos a presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores. Estaremos hablando de por el mes de marzo más o menos. Y que obviamente llevaría también los mismos procedimientos que estamos llevando. La idea es llegar con un trabajo de acuerdo con lo que dictan nuestros órganos electorales y lo que establecen nuestras leyes para que podamos participar el primer domingo del mes de julio, donde habremos seguramente de recuperar el gobierno de México, habremos de recuperar el Senado, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados locales, la mayoría de las presencias municipales. Muchas gracias, señor. Pues ya para un millón de gentes que nos vayan a ver por Estados Unidos y Canadá, pues un mensaje y de favor que nos hiciera dar este... Como siempre, agradeciendo la entrevista en primer lugar y convocar a todos los amigos que nos ven fuera, más allá de nuestras fronteras, para que participen de alguna forma, tienen comunicación constante con sus familiares, decirles que hoy el reto más grande es recuperar la tranquilidad del país, es recuperar la tranquilidad de nuestra ciudad, pero sobre todo la tranquilidad de nuestras familias. Y lo vamos a hacer siendo solamente de esta manera, apoyando a nuestro partido, el revolucionario institucional. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre, Ricardo? Bertín Cabañas, presidente de la CNC. Gracias.